Estamos con Héctor Jareño, director creativo de Relicay y también comisario de las jornadas de moda de autor en España y modelos internacionales. Bueno Héctor, las jornadas han sido muy enriquecedoras, ¿qué destacarías de estas ponencias? Antes que cualquier otra cosa, que yo creo que en este país estamos demasiado acostumbrados a vivir en lo inmediato y en lo urgente y tener una oportunidad de reflexionar sobre nosotros mismos y desde un punto de vista yo creo que crítico en muchas ocasiones, pero sobre todo muy incisivo, es una oportunidad extraordinaria, de un extraordinario valor y que nos genera mucho trabajo porque yo creo que estos días hemos estado debatiendo, adquiriendo conocimientos y ahora queda el trabajo de sistematizarlos y ordenarlos. Es una gran oportunidad, pero como dijo nuestro presidente Modesto Lomba en la clausura de las jornadas, el trabajo empieza ahora. Y comentabas antes sobre la estructura comercial que tenemos en España, más débil quizás que como nuestros países vecinos, como puede ser Francia o Italia. ¿Qué crees que se debe abordar en el plan estratégico en relación a este aspecto? A mí me gustaría que el plan estratégico no tuviera priorismos, si puedo darte mi opinión. Yo creo que existen algunos problemas de los que se ha hablado estos días y en los que estamos todos de acuerdo. Creo que nuestras empresas son pequeñas, creo que en términos generales están poco profesionalizadas y le exigen a sus creativos, que son también sus fundadores, que además sean sus CEOs, sus directores de comunicación, sus directores comerciales y creo que es muy difícil hacer que nuestras empresas crezcan y sean competitivas si no las dotamos de una estructura y de un entorno que las acompañe. Creo que esa es la razón fundamental por la que nuestras empresas, y hablo de las empresas, son poco competitivas. Existe una razón también muy importante que tiene que ver con el concepto de marca y se ha hablado mucho tanto de la marca país como de las marcas de nuestras empresas. Creo, francamente, que es necesario que tengamos marcas de moda en España para que exista una marca España de moda. Y ese es un trabajo que se debe hacer en interno y que nos lleva otra vez al punto por el que empezaba, nos lleva otra vez a la estructura empresarial y a un problema de competitividad que tenemos que afrontar con profesionalización y con estrategias de inversión que nos permitan crecer. Y bueno, también ayer se presentó la Fundación Academia Moda de España. ¿Qué ayudas le da esta fundación a los diseñadores emergentes? La fundación tiene varios objetivos descritos en su declaración de intenciones, en su programa de trabajo. Uno es el apoyo a las marcas y a las empresas para que crezcan. Yo creo que ahí, a través de una herramienta, hoy hablábamos de la posibilidad de generar un clúster, pero puede haber otras herramientas igual de válidas. Yo creo que la fundación tiene que darle a los diseñadores los apoyos necesarios para facilitar su consolidación. Y en el caso de los emprendedores, tiene que buscar el talento para impedir que en España se pierda ni un solo talento creativo. Eso es fundamental. Creo que tiene que poner en valor lo mucho bueno que tenemos. Creo que tiene que trabajar muy pegado a los oficios de alta artesanía. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo por configurar un modelo formativo muy ligado a las necesidades de la empresa. Y se hablaba también de algunas aquí ahora. Es decir, no solamente el sector, no es solamente la creatividad. La creatividad necesita oficios a su alrededor y hay que facilitar que exista continuidad en el oficio del patronista, en el oficio de la bordadora, en el oficio... En fin, en todos ellos oficios, todos ellos o casi todos ellos artesanos. Y luego hay una cuestión que es fundamental, que es la visibilidad. Y lo hemos hablado mucho. A la moda española no se la conoce fuera de España, al menos no se la conoce tanto como queremos que se la conozca. Ese ejercicio de visibilidad, bueno, se puede articular en torno a una serie de herramientas, como por ejemplo los premios, que son uno de los objetivos, los premios de la Academia de la Moda. Pero también se puede articular en torno a acciones de promoción exterior, acercando la moda española a los compradores, que son los que al final prescriben y ayudan a que el producto esté, bueno, pues donde debe de estar, posicionado como producto de identidad cultural y producto con un gran potencial económico, esté posicionado dentro de una de las... de la lista de fortalezas de nuestra identidad de país y de nuestra identidad europea. Porque algo que la moda tiene extraordinario, además de el convertir el talento en belleza y generar un entorno, bueno, mucho más amigable y mucho más agradable para todos, es que es un elemento de identidad europea y creo que debemos de hacerlo valer también en este sentido. Sí, totalmente de acuerdo. Ya por cerrar, ¿qué mensaje mandarías a todos esos estudiantes de diseño que están con todas sus ganas y emociones aplicando todo lo que se les está enseñando en esas escuelas para que no pierdan esa ilusión? Me vas a permitir que diga algo que no se dice mucho, pero que creo que es necesario que se diga mucho. Tenemos que reconocer el enorme valor del diseño, pero creo que este país ha dado grandes creadores de moda, grandes diseñadores de moda, que se distinguían y se distinguen de otros creadores de moda en algo que es enormemente importante. Tanto Cristóbal Valenciaga, como Manuel Pertegaz, como Elio Benjaier, como muchos otros de ayer y de hoy, se distinguen porque son grandes conocedores de su oficio. Si yo tuviera que darle un consejo a alguien que está empezando su carrera como diseñador, le diría, aprende el oficio, cose, patrona, aprende el oficio, borda. El conocimiento técnico es fundamental. Pues muchas gracias Héctor y ha sido un placer poder estar en estas jornadas. Muchas gracias.